y tú cuando te diste cuenta o qué sientes yo a los 13 años empecé con esto a limpiarme la nariz después me levantaba me limpiaba atrás estar limpio y así me fueron creciendo los tics el trastorno sesión compulsiva tenía que caminar dos pasos de volverme a uno, caminar dos pasos de volverme a uno ¿Qué tipo de pensamiento venía ligado a esas compulsiones? pensamientos obscenos pensamientos obscenidades feas, cosas feas cuando tú dices feas, ¿por qué las calificas de feas? o ¿quién te las calificó por ser feas? no, yo las califico de feas porque son cosas que yo no soy, digamos yo la compulsión que más me ha atormentado, sí, esa es la de yo no soy un homosexual eso es un pensamiento, son ideas irracionales, eso son ideas irracionales exacto, y eso es lo que más me ha atormentado porque yo no lo soy ¿sabes qué? primero empezaron ideas irracionales y tras las ideas irracionales empezaron los comportamientos, pues las compulsiones que me han atormentado exacto, correcto, entonces a mí me hablan de eso y yo me desespero, me empiezo a sudar, yo no puedo ver una persona así ¿homosexual? sí, yo no puedo ver una persona de esas, un chino, me desespero, pues cosas ¿cuál es tu nombre? Andrés Camilo Bernal ¿y te dicen Andrés o Camilo? de los dos, en la casa me dicen Lolo ¿cuándo sacaste ese Calvin? ese Calvin, cuando yo estaba más, cuando estaba más joven, yo me rapaba y yo andaba con la goma de los skinheads y no sé qué, y me pusieron Calvin, en los grupos, en el grupo de amigos me pusieron Calvin y ahí me quedé con Calvin ¿y era un Calvinito espino? sí ¿cuántos años tenés? 21 ¿es tu día o qué haces? ahorita no he podido, no he podido, no he podido estudiar por... ¿tú me no te has lastimado? sí, mira el ojo cuando lo tengo, los dedos, acá... ¿y te lastimas cuando vienen los pensamientos? sí, correcto ¿y es racional o es autofagio? correcto ¿con el viaje se te han aumentado? o sea, la verdad es el camino sí, un poco son muy estresados no, pero no, sí ¿quieres una aromática? de panelita ¿qué? bueno, bueno ¿tú quieres? muchas gracias hay aromática que es de panela con limón si agregas fría, no quieres saliente bueno, yo siempre creo fría yo sé y Andrés, también yo creo fría porque es panela fría, sí muy duro para una mamá más duro para él porque él sufre mucho mucho todo el dedito, todo se lo he hecho a él en los dedos ¿con qué se golpea los dedos? así y este ahora con un tigre dale a la espalda de la cama le haces entonces se lo va apelando se lo va apelando y los pies también se quedan durísimos así por la parte le golpean eso el ojito venía muy cerrado yo le he hecho masajes concretos le ha bajado pero hoy he venido golpeándose mucho y así duro y así y así se nos quedaron afuera esos mucharejos ¿será que no encuentras el parqueadero? sí, pero el parqueadero en la calle es libre y no pasa nada después de las siete ya es siempre bien ya no es parqueadero ah no no te preocupes tranquilízate tomate tu pie aquí hay servillera muchas gracias 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 no he podido ingresar a la universidad no he podido terminar el bachillerato tampoco porque el sueño es muy inteligente para hacer quemar la silla acá y ya puede poner el porcillo aquí, tranquilo Yo creo que es que a mi esposo le pasó cuando golpeamos en la puerta de allí sobre la carrera Ah, sí, esa puerta Ella se da cuenta de que es la otra puerta Nosotros nos dimos cuenta, sino que el señor vigilante no O sea, todo el carro es que nos bajamos rápido Voy a mirar No mames tu tiempo como no, no hay afán Muchas gracias No hay afán, para que tú te tranquilices y a ti vas a poder entrar mucho más fácil en la hipnosis como tal Como estás cansado, posiblemente entres más fácil, ¿cierto? Correcto Pero igual hay que empezar como a relajar un poco el cuerpo, ¿cierto? es como lo primero y eso lo vamos a hacer a través de la respiración, si quieres te lo vas tomando y puedes ir practicando un poquito la respiración para que te vayas tranquilizando, mira el oxígeno no es para ti, es para todos los seres humanos, el oxígeno es súper importante en nuestro cuerpo como tal, ¿cierto? depende de la forma en que respiremos nos podemos o hacer daño, ¿sí? o nos podemos aliviar también, ¿cierto? mira que cuando uno deja de respirar de la forma adecuada, de forma, hay la forma como de atacar a nuestro cuerpo que nos da dolor de cabeza, ¿cierto? o nos duelen a veces los músculos, ¿sí? pero todo tiene que ver como con la forma en que oxigenamos, ¿cierto? entonces, ¿cómo vamos a respirar? vamos a hacer una respiración, casi que podríamos decir consciente, ¿sí? vamos a respirar con la nariz, ¿sí? si quieres ver a los ojos, ¿sí? vamos a imaginarnos algo que a ti te guste mucho, cuéntame algo que a ti te guste mucho las motos, las motos, y te generan bienestar, bueno, simplemente a medida que vamos respirando te vas imaginando esa moto que le gusta tanto, ¿cierto? te la vas detallando, vos puedes mirarle pues como yo no sé describirla, entonces tú me la vas a describir, ¿cierto? el carburador, el exhausto, las ruedas, los colores, como te gustan, cuéntanos cosas como en Miami, cuéntanos como es una moto que te gusta tanto, ¿cierto? si, normal, como, si, no, no, de alto silvestre no, porque parece peligroso, pero... y cuéntame la que te guste a ti, no importa la... me gusta la KT 125, eso me gusta es sencillita, no es de alto silvestre tiene colores bonitos las ruedas son bonitas, hay con freno de disco recuerda, mientras vas pensando en esa moto y me la vas contando vamos haciendo consciente la respiración ok el exhausto es plateado, muy bonito sale el carburador y... y es muy bonita, es muy bonita la moto ¿qué color es que te gusta? negra, o... sí, negra, negra me gusta o blanca blanca o negra ¿y qué es lo que te gusta de esa moto? esa moto, pues... me hace sentir bien, me hace sentir el aire en la cara cuando la manejo cuando la manejo me gusta correr un poquito, pero por eso no... no la quiero de tanto cilindraje, sino... de bajo cilindraje y... y... y eso me gusta, eso me gusta sentir el aire en la cara y... y... y nada, sentirme libre sentirme bien puede abrir los ojos cuéntame, ¿cómo te sentís? bien muy bien sí, sí me falta notar todas las tristezas, miedos, culpas todo pero yo, en ese sentido, sí Andrés Camilo se siente más tranquilo haciéndolo él solito con ustedes entonces yo me voy a retirar mientras ellos llegan no, ellos no van a entrar tampoco pues, bueno, si quieren... sí sí, porque es que Andrés Camilo... ¿segura? bueno, porque muchas veces los hijos no abren como su corazón porque estamos los padres entonces yo entiendo eso ¿y quieren estar solo? yo sí creo yo sí porque hay cosas que de pronto no quiere que los papás se escuchen y hay más entendimiento entre el profesional y creería yo yo me sentiría por lo menos mejor así muchas gracias gracias mamá de nada perfecto bueno Andrés sueltame ¿qué temores tienes? miedos ¿qué temor? temores a seguir con este ritmo de vida que llevo ¿cuál es el ritmo de vida? los... el... el... el TOC el transforme obsesivo-compulsivo si porque no me deja hacer nada si porque no me deja hacer nada y... 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 aquí no le temo yo no más que todo eso más que todo eso más que todo eso yo quiero que... a ver... hay algo muy importante aquí que hay que trabajar ¿cierto? y es esto que tú hablas de... yo no soy homosexual ¿cierto? ¿hay algo de ti que tiene esa creencia? no... no pero... pues... a mí... a mí pasó un episodio en... en... no en el colegio sino en el barrio a... había... un amigo de la cuadra éramos... compañeros de... 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 de bicicleta y de fútbol y... y... con él... nos tocamos eso fue como a los 8 años y con él nos tocamos y... pues... no me gustó eso y yo guardé ese secreto como 3 años ¿tu familia lo sabe? sí, mi familia ya lo sabe y... y eso como que me impulsa y... y esa es la constante pelea que yo tengo porque yo no soy ¿tu vas a estar en terapia psicológica? mmm... no... muy poco te voy a explicar algo yo soy psicóloga te voy a explicar algo para que vayas desmitificando ¿qué quiere decir eso? quitándote un poquito ese día irracional aparte de la terapia que hay te vamos a hacer con Aurexia bien en la etapa de la adolescencia pre-adolescencia estamos en una búsqueda de identidad ¿cierto? eso que tu hiciste fue... digamos un juego ¿sí? eso no te marca a ti como homosexual como tal y mira que tu estás muy claro y dices a mi no me gusta ¿sí? entonces ahí había una identidad clara dentro de ti ¿sí? que ya se fue como digámoslo así acentuando y... digamos que a través del tiempo ya actúe pero desde el trastorno obsesivo compulsivo ¿de qué se alimenta? de las ideas irracionales ¿cierto? ¿qué son ideas irracionales? son ideas que nos perturban nos quitan la paz ¿sí? y se vuelven ideas obsesivas yo me imagino que ya tu conoces la definición de obsesivo como tal ¿cierto? ¿qué es ser obsesivo? obsesivo es hacer las cosas repetitivamente y pensar también repetitivamente cuando no tenemos el control y ya nos quita ¿cierto? la voluntad perfecto entonces eso es lo primero que es para que desmitifiques como tal ¿sí? correcto no te preocupes bueno tristezas 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 cuando mi mamá me pega ¿tu mami te pega? aún aún ¿por qué te pega? por los tics porque porque me voy haciendo muchos tics y se desespera y me pega y también cuando mi papá de pronto a veces me desprecia cuéntame ¿por qué te desprecia? por los tics, por el TOC ¿cuándo tú dices que te desprecia? ¿qué hace? digamos no me deja subir al carro sí o sea a veces no me deja subir al carro ya te pides mejor ayúdame y yo ah olímpica a veces no me deja subir al carro y me dice no porque usted me lo daña o me lo ensucia o esas cosas o de pronto estamos no sé en plan familiar o algo y no se puede lograr porque por mi TOC ¿qué plan es? de pronto un almuerzo en un restaurante de pronto ellos me han llevado pero son son muy pocas las veces que me han llevado de pronto a almorzar o a una comida ¿y ellos van y te dejan a ti o no van? no ellos me dejan y van perfecto ¿cuál es el nombre de tu papá? Augusto Bernal Arias Augusto Bernal Arias si o de pronto eh eh para ir al negocio nosotros tenemos una panadería y vamos a ir al negocio y no me llevan me van durmiendo ¿y no has ensayado la terapia de hacer pan? eh no cuando vuelvas la vas a ensayar claro que si ¿tu madre como se llama? Alba Barón su escudo su escudo bueno ¿alguna otra tristeza? eh no, más que todo fue frustración en no poder hacer mis cosas como vestirme como vestirme eh ir al al colegio a la universidad ese tipo de cosas ese tipo de cosas ese tipo de cosas me ponen también triste y si y si me frustran me frustran complejos complejos si el TOC el TOC es un complejo que tengo aunque no yo no me dejo acomplejar porque yo digo yo no vivo de lo que la gente me diga pero si tengo que complejo más que todo con mi papá y mamá porque ellos se la pasan no hombre mire que 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 lo esta viendo el señor o lo esta viendo la señora o no lo puedo sacar a un centro como ese porque camina y todo el mundo lo mira eh y a mi no me gusta eso esas cosas pero tu por poner un ejemplo si si fuera el caso de entrar a la universidad yo entiendo que tu no vas por la parte que te haces de año y todo el cuento pues dos tics como tal cierto pero si tu fueras a entrar al a terminar el colegio te importaría que todos vieran lo que tu tienes o eso no te afecta no me afecta no me afecta no me afecta no me afecta pero si me afectan los síntomas entonces eso si es como complicado esa parte porque yo entro yo incluso en los yo he hecho pre-ICFES he hecho y yo entro y yo yo entro a explicarle a los compañeros eso no yo tengo tics yo tengo otoc y pues mis síntomas son estos y estos cuando me vea de pronto haciendo algo no se vaya a asustar si no es normal totalmente normal perfecto si no has estado en grupos de apoyo no bueno resentimiento rabia con eso que tengo las ideas que tengo con las botellas con las cositas con las ideas con esas cosas con eso tengo rabia y resentimiento ¿Con alguna persona en el siguiente su tratamiento? ¿Algún evento traumático que recuerdes de tu vida? No, lo que te dije, pues no fue traumático, pero sí el guardar ese secreto yo creo que me afectó, creo yo, no estoy seguro, pero sí, eso me alzató un poquito. ¿Duermes bien? Últimamente no. Hace una semana, hace una semana me estoy acostando, pues me acuesto temprano, temprano llego tipo 10 de la noche y estoy considerando el sueño a las 3 de la mañana. ¿Qué ha sucedido en una semana? No, 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 no ha sucedido nada, de pronto la ansiedad, la ansiedad de la cita con ustedes, eso. ¿La cita la tienes más o menos hace una semana? Sí, sí, no hace, no hace, desde mayo. Ah, bueno, ya era porque se estaba acercando el tiempo. Correcto. ¿Sientes alguna culpa? Culpa? No, pues me siento culpable conmigo mismo porque, porque no, 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 no quiero seguir teniendo esto, no quiero seguir teniendo el toque, no quiero seguir, o sea, yo le digo a mi mamá, yo me aguanto un tique, pero el toque es horrible. Sí, o sea, que tú, como que te atribuyes la enfermedad como tal, o sea, como que fuera culpa tuya. Lo que no, te entiendo, ¿sí es? No. ¿Alguna enfermedad diferente? ¿Alguna enfermedad diferente? No. ¿Alguna enfermedad diferente? No. ¿Alguna enfermedad diferente? ¿Alguna enfermedad diferente? Sí, un bosque, un bosque, un bosque me gusta, los bosques, me gusta, no sé, como, sí, la tranquilidad del bosque, y de pronto un arroyo, un pequeño arroyo, me gusta. ¿Agua? ¿En general? Sí, agua. ¿Animales te gustan? Animales, sí, los perros, los perros me gustan mucho, los gatos si no, no, me la llevo bien con los gatos, así. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Tú entraste al baño y ya, sí? Sí, entré al baño, sí. ¿Quieres volver a estar? No. ¿Seguro? Segurito. ¿No? Ya. Lolo. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a empezar con una respiración pausada. Recuerda lo que te estaba hablando ahorita del oxígeno. Vamos a concentrarte en tu respiración. Vamos a concentrarte en tu respiración. Y lo vas a hacer más pausado. Y lo vas a hacer más pausado. Y lo vas a hacer más pausado. A medida que vas respirando, piensa en la moto. Porque puedes ir al bosque. Imagina el bosque. Imagina el bosque. Lo que te genera bienestar. Quizá. Lapoirazo. A medida que vas respirando. Tu cuerpo va entrando en un estado de profunda relajación. Se relaja todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Se relajan tus pies Se relajan tus piernas Entrando cada vez En un extrao de más Profundo Relajación Vamos a subir Esa relajación en tus caderas Su espalda Tu vientre Todo tu cuerpo Sigue respirando Retiene Desargas por las oeltas Tornando Calzado 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 Andrés, ¿tienes un rojo en la boca? No, 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 señora Seguí tranquilo Voy respirando Voy a apuntar Uno Y la delfines Lo puedes hacer a mi ritmo Pero puedes hacer a tu propio ritmo Vas muy bien Te estás haciendo muy bien Respira dos veces Solo tienes Uno Dos Muy bien Desculpa Te vas a mover ¿Verdad? ¿Verdad? Chau de la maestra con la esposa y la mentira y la mentira y la mentira cada respiración te va llevando más profundo a ese bosque que te gusta es un bosque que te relaja y te da mucha paz están los árboles grandes pequeños el arroyo de agua cristalina y un manantial de agua fresca la sombra de los árboles te relaja en ese día azul tan lindo se siente el aire fresco que baja de la montaña se siente la brisa y el murmullo del agua en el arroyo y eso te relaja y te da profunda paz hay allí en ese bosque un sendero es un sendero mágico es un sendero que te conduce al pasado es un sendero que te da mucha paz al lado y lado hay árboles y se siente el murmullo del agua cercana y ese sendero y ese sendero mágico te lleva al pasado a otra vida otro cuerpo otra gente es un sendero es un sendero mágico hay árboles plantas diversas flores se siente el aroma de las flores se siente el aire fresco que baja de la montaña y ese sendero mágico te lleva a otra época a otro lugar a otro cuerpo y vas cada vez más profundo más profundo por ese sendero mágico en ese bosque mágico es un sendero que te relaja y te da mucha paz ¿cómo es el sendero? el sendero es es como una luz es una luz es una luz es una luz brillante muy brillante muy brillante es blanca la luz es blanca blanca la luz es blanca entonces sigue sigue por ese sendero de luz blanca a ver a dónde te lleva otra época otro lugar otra gente es Es un sendero mágico. Puedes personalizar sabores. Observa cómo eres allí. En ese lugar. Si eres hombre o eres mujer. Si eres joven o eres viejo. Si este día o el de noche. Soy hombre. Soy viejo. Soy viejo. ¿Soy viejo? ¿Es de día? Si es hombre. Si es de día. Ayer es delgado o era robusto. Delgado. 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 ¿Y cómo estás vestido en ese momento? Un vestido de paño. Vestido de paño. Muy elegante. Muy elegante. Muy elegante. Muy elegante. ¿Qué época es? Son los años veinte. Son los años veinte. Es en los años veinte. ¿Y en qué país te encuentras? Colombia. Colombia. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Sí. ¿Qué nombre viene a tu mente? Rafael. Rafael. ¿Cuántos años tienes Rafael? 84. ¿Te casaste o te quedaste soltero? Me casé. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos tienes? Dos hijos. Tres hijos. Dos. Dos hijos. ¿Los amas? Mucho. ¿Son hombres ambos? No, la pareja. Es pareja. ¿Tu esposa vive? No, ella murió. Ella murió. Dos hijos. Rafael. ¿Tu salud es buena? Sí, señor. ¿De qué vives? ¿Qué trabajas? Una tienda. Tengo una tienda. Correcto. Ajá. ¿Y una tienda de qué? ¿Qué vendes allí, Rafael? Comestibles y productos para la casa. Comestibles y productos para la casa. Es como una tienda de abarrotes. Correcto. Ahora, Rafael, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Yo muero. Yo muero. Yo muero. ¿Me repites? Yo muero. Ah, ¿muero? Sí. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí, señor. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? No, voy hacia la luz. Bien. ¿Cuando llegues a la luz me dices? Ok. Rafael, si la luz autoriza, dime qué debería aprender tu espíritu allí en esa vida que acabas de pasar. ¿Debía aprender a hacer un poco menos complejo con las cosas? ¿Debía aprender a hacer un poco menos complejo con las cosas? Correcto. ¿Cómo así, Rafael, que eras complejo con las cosas? ¿Me explicas? Sí, todo tenía que ser muy... ¿Muy en su lugar? Muy en su lugar, muy a la perfección. ¿Todo tenía que ser muy a la perfección? Correcto. Rafael, te voy a contar una historia que a lo mejor no sabes, no te la contaron, pero yo te tengo confianza y te la voy a contar. Es la historia de Dios. Él hizo la creación y como Él es perfecto, Él quería ser todo perfecto. Y ya en la época de Noé, Él empezó a mirar para abajo y vio que eso no le había quedado perfecto. Encontró errores en la creación. Pero Él dijo, no, yo no vuelvo a hacer los animales, olvídese, eso como de medio de trabajo, pintarle esas rayas a las cefras, esas manchas a los tigres, hacerle esa trompa larga al elefante, ponerle esos colmillos que me quedan bien centrados. No, yo no lo vuelvo a hacer. Y hacer esas lombrices tan chiquitas y lícitas. No, yo le voy a pedir a Noé el favor de que me salve una pareja de cada animal en una barca bien grande. Que salve una ballena, un balleno, un tigre, una tigra, un mico, una mica. Y cuando Él me haga la señal, yo acabo con toda esa creación y la vuelvo a hacer. Y preciso. Cuando Noé sacó la mano por esa escotilla y la movió así para los lados, Dios entendió que ya estaban todos listos. Y mandó tremendo diluvio que ni te imaginas. Eso que hay agua por todos los lados, sonaban truenos, salían centellas, rayos. Si no te imaginas el terror que se sentía porque eso no escampaba. Fueron subiendo las aguas y todo lo taparon. Y después de 40 días con sus noches, las aguas empezaron a bajar despacio y despacio. Todo se secó y Dios mandó otra vez a hacer todo. Entonces un gallinazo le hizo la señal a Noé de que ya estaba todo otra vez listo. Y ya Noé abrió esa barca y empezaron a bajar los animales. Una fila a lo más larga. Ahí se iban la ballena, el balleno, la piraña, el piraño, todos. Cada uno iba para el mar, el otro iba para el río, el otro iba para los árboles. Una fila. Imagínate lo que es poner en orden a todos esos animales. Hasta que por fin terminó. Y Dios empezó a mirar después si ahora sí le ha quedado perfecto. Tampoco. Y él dijo, yo no vuelvo a hacer eso. Más bien, cada que me dé cuenta de que me quedó algo mal en una especie, lo voy arreglando, lo va arreglando y a su lado va a llamar evolución. Esta es la obra en que todavía está arreglando. No le quedó perfecto. Y si a Dios no le quedó perfecto, no le quedaron las cosas en su lugar y como debieran ser, ¿será que a un tal Rafael en una tienda le va a quedar todo perfecto? ¿No? Que se baje esa nube que se subió muy alto. Señor. Señor. Entonces, ¿te perdonas por querer ser tan perfecto? Sí, Señor. Entonces, a ver, yo me llevo ese sentimiento, entrégamelo. Me dices cuando lo retiro. Vámonos. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo lindo, algo agradable. Deja que vayan niños a la tienda, que ellos mismos se atiendan. Dales dulces. Deja que vayan los niños, porque tú sabes que detrás de los niños van sus mamacitas, entonces tienen más flentera en la tienda. Y nada de ese frag y esa cosa. No, relájese. Viva bueno. Disfrute la vida. ¿Hay algo más, Rafael, que te quieras perdonar? ¿Algo más? No, no creo. No creo. Ahora te hago una pregunta. ¿Eres el mismo espíritu de Lolo o estás con Lolo? Sí, soy el mismo espíritu. Soy el mismo espíritu. Ahora sí, Rafael, sigue tu proceso hacia la luz. Ahora que estás en esa luz te voy a pedir un favor. Que visualices espiritualmente el cuerpo de Lolo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza, y me digas si está blanco o hay algo oscuro en él. A lo oscuro. ¿En qué parte está lo oscuro? El corazón. Bien. Voy a tomar eso oscuro del corazón y lo voy a llevar a la mente de Lolo para que se exprese a ver qué o quién es. Entonces estoy tomando esa energía oscura, la estoy subiendo, la estoy subiendo, la estoy subiendo, la estoy subiendo, ya. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Lolo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Puedo saber por qué estás con él? Quiero fortificarlo. Quiero fortificarlo. Mortificarlo. 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 Y vaya que lo estás logrando. ¿Y para qué lo quieres mortificar? Para que no haga nada, se quede ahí, estancado. Para que no haga nada, para que se quede estancado. ¿Él te causó daño a ti en algún pasado? ¿Y en Lolo? Sí, uf. ¿Qué te hizo? No, nada. Si no te hizo nada, ¿y para qué lo quieres mortificar? Si él no te hizo nada, ¿para qué lo mortificas? Porque sí, porque... Porque soy feliz mortificando. Ah, eres feliz mortificando. Qué maravilla, o sea que eres un espíritu mortificador. Sí, sí. Vea, había un personaje muy famoso hace dos mil años. ¿Me haces acordar de alguien que tenía que ir a otro lugar de la ciudad? Y para ahorrarse el dinero, se fue corriendo detrás de un autobús que iba para ese lugar. Y llegó al lugar todo cansado, cansado y feliz. Estaba diciéndole a todos, me acabo de ahorrar los dos mil pesos que valía el pasaje del autobús. ¿Y qué hiciste? Muy sencillo, me vine corriendo detrás del autobús. Y alguien que lo escuchó le dijo, pues muy bobo, porque se hubiera podido ahorrar quince mil pesos. ¿Y cómo? Muy simple, en vez de venirse trotando detrás del autobús, se hubiera podido venir corriendo detrás de un taxi y se hubiera ahorrado quince mil pesos. Pues bien, ese chiste se te acomoda perfecto a ti. Estás mortificando a alguien del común, a alguien del montón, cuando hubieras podido mortificar a alguien bien importante. Hace dos mil años había alguien muy importante a quien había que mortificar y estaban buscando un espíritu mortificador, Jesús. Hubieras podido pasar a ser un espíritu famosísimo, imagínate, el que mortificó a Jesús. Pero hay espíritus muy bobos, que se ponen a mortificar a uno del común y corriente, que no va a pasar a la historia, que no es famoso, en lugar de haber mortificado a Jesús. ¿Te perdonas por haber sido tan bobo? Es el mismo caso del que se fue corriendo detrás del autobús, en lugar de ser detrás del taxi. ¿Te perdonas? No es que hay espíritus muy bobos definitivamente. ¡Ay, yo me llevo esa bobada! ¿Cómo le pareces que mortificando a un desconocido de Bogotá, cuando mortificando a Jesús hubiera pasado a la historia también? ¿Me dices cuando me llevo la bobada? Ya. ¡Vámonos! Fuera. Ahora, ahora que te estás perdonando a ti, quisieras que mi amigo Lolo te perdone todo lo que lo mortificaste. Sí, señor. Él te está escuchando espiritualmente. Háblale. Lolo, perdóname por mortificarte. Lolo, perdóname por mortificarte. No quise hacerlo. No quise. Un momentico, un momentico. ¿Cómo así que no quise hacerlo? Y además de que eres mortificador, eres hipócrita también. Tiras la piedra y escondes la mano. No, no. Reconozca que lo hizo y usted sabía lo que estaba haciendo. Mentirosito. Mentirosito tampoco. Ok. Disculpame por mortificarte y si lo hice a propósito. Ah, eso sí. Ahora te dejan hablar un momento con Lolo. Lolo, ¿perdonas a este mortificador? ¿Le perdonamos? Pero es muy difícil. Y es que es muy fácil subir al Everest. Y es muy fácil llegar a ser profesional. Y es muy fácil ser un buen carpintero. Fácil es una cosa. Difícil es otra. E imposible otra cosa muy distinta. Subir al Everest es difícil y muchos lo han logrado. Ser profesional es difícil y muchos lo han logrado. Perdonar es difícil y muchos lo han logrado. Y si no sabes cómo hacerlo, el Maestro Jesús te enseña. Sí, Señor. Entonces, ¿perdonamos a ese mortificador? ¿Porque no sabe lo que mortifica? Sí, Señor. Háble pues. Hable con él y dígale que usted lo perdona. Yo te perdono. Te perdono por todo lo que me has mortificado. Te perdono por todo lo que me has mortificado. Sí. Ahora déjame otra vez con él. Mortificador, ¿qué más quieres tú que Lolo te perdone hoy? Que me la pasaba diciéndole que él es homosexual y no lo es. Ajá. Que me la pasaba diciéndole que él es homosexual y no lo es. Correcto. Bueno, mortificador, ese nombre no me gusta, eso suena muy rarito. ¿Cómo te llamabas? ¿Cuándo? ¿En la última vida material te tuviste? Rafael. Rafael. No. ¿En la última vida? ¿En la última vida cómo te llamabas? Porque Rafael ahora me dijo que era el mismo espíritu de Lolo. Eso. A no ser que no me has dicho la verdad. No, sí, pero no te entendí. Entonces, ¿cómo te llamabas? Mortificador. Y me refiero al espíritu con el que estoy hablando, mortificador. Mortificador. ¿Cómo te llamabas en la última vida? Es que no quiero decirte mortificador. Jimmy. Ahora sí. Jimmy, ¿qué más quieres tú que Lolo te perdone hoy? El habernos tocado en ese entonces. A un momento yo entiendo, ya voy entendiendo. Ese niño del que Lolo me habló hace rato, ¿eras tú? Sí, señor. ¿Tu cuerpo material ya murió? No, señor. Ok. Ya voy entendiendo. Déjame entonces ahora sí hablar con Lolo. Lolo, ¿perdonas a Jimmy por haberte causado todo eso consciente o inconscientemente? Sí, señor. Entonces, perdónalo, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Ok. Para que quede claro, voy a dar una explicación aquí mientras tú perdonas. Ok. No hay espíritus muertos y no hay espíritus vivos. Hay espíritus, solo que algunos están en cuerpo material todavía y otros en ese momento no. Pero son espíritus. No hay espíritus. Sí, lo perdonalo. Ok. Déjame otra vez con Jimmy. Jimmy, ¿tú también te quieres perdonar a ti mismo hoy? Sí, señor. Entonces, perdónate tú también. A ver, yo me llevo ese sentimiento. Ya, perdón. Vámonos, 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 vámonos. Jimmy, te voy a explicar algo. En ese momento ustedes dos eran niños y estaban descubriendo sus terminaciones nerviosas. Estaban descubriendo los puntos de placer. Estaban descubriendo sus cuerpos. Sí, señor. Es el hombre el que le ha puesto morbo. Es el hombre el que le ha puesto porno. Es el hombre el que le ha puesto maldad. Pero el cuerpo cuando vino, de esa otra dimensión, vino sin esos vestidos que hoy le pone el hombre a los cuerpos. Vino sin zapatos, vino sin pantalón, vino sin camisa. Natural. Y todo el mundo se miraba desnudo y no pasaba nada. No existía el morbo. Sí, señor. Entonces perdónate. Ya me perdono. Y perdona tú también a mi amigo Lolo, si él también, consciente o inconscientemente, te hizo sentir mal después. Sí, señor. Claro, perdón. Jimmy, antes de despedirnos, ¿qué más quisieras decirle a Lolo? Que tenga una vida normal. Que tenga una vida normal. Sin más pensamientos, obsesivos. No, y los puede tener. Es que es humano. Él no es una estatua de mármol en el Vaticano. Si algo le diferencia a los humanos de la estatua de mármol es esa. Que pensamos, cambiamos pensamientos, tenemos emociones. Lo que yo te dije, los malos no son los pensamientos. Lo malo es lo que nosotros imaginamos de esos pensamientos. O es que acaso en el surco que el campesino prepare en la tierra para echar las semillas no crecen malezas. Claro que crecen malezas. Pero el campesino todos los días las va arrancando, las va arrancando y va dejando que las semillas buenas vayan tomando fuerza. Y al final esas semillas, esas plantitas, ya superan a la maleza y la maleza sola se estanca. Sí. Es normal. Sí, señor. Entonces, Lolo, despídete con mucho amor de Jimmy para que él siga su proceso. Chao, Jimmy. Suerte. Jimmy, vete en paz. Continúa tu proceso. Ahora, quiero hablar otra vez con Rafael en la luz. Rafael, quiero que vuelvas a percibir espiritualmente el cuerpo de Lolo y me digas si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. No, ya está un poco muy blanco. Ese un poco más blanco todavía no me convence. ¿Dónde está menos blanco? En su mente. En su mente. Entonces voy a tomar eso menos blanco de la mente para que se exprese, se manifieste a ver qué o quién es. Entonces estoy tomando esa energía que todavía hay en la mente. La estoy tomando, la estoy tomando. Ya. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Lolo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Puedo saber por qué estás con él? Porque le, 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 le quiero, no quiero que, que le avance. No quiero que él avance. No quiero que él avance. No quiero que él avance. Entonces te voy a poner un nombre, no sé cuál es el tuyo, pero te voy a poner un nombre que te queda perfecto como anillo al dedo. Lastre. El lastre es algo que impide que algo avance. El lastre se lo ponen a los globos para que no se eleven. El lastre se lo ponen a los presos en las piernas para que ellos no puedan correr y escapar. ¿Te gusta ese nombre o te pongo el tuyo real? ¿Cómo te llamabas? No, no tengo nombre. No tienes nombre. ¿Nunca te bautizaron? No, señor. ¿Permites que yo te bautice? Sí, señor. ¿Qué nombre te gustaría? Primero dime si en esa vida eras hombre o mujer. Hombre. ¿Qué nombre te gustaría? No, ¿por qué tú me abusiste? No, ese no me gusta. Ese te lo puse un poquito en broma para que recapacitaras, pero ese no es bonito. ¿Tú creías en Jesús? ¿O creías en Buda? No, señor. No, señor. ¿La época en la que viviste era vieja o reciente? Reciente. Reciente. ¿Eras gamín? ¿Vivías en las calles? ¿O en el campo? No. En las calles. En las calles. Vivías en las calles. ¿Aguantaste hambre? Sí, señor. Sí. Y frío también. Y frío también. Entonces, ya sé qué nombre ponerte. Ya me dijiste que no te hablaron nunca de Jesús. Correcto. Jesús fue alguien que hace dos mil años vino a enseñar el perdón. Fue un maestro. Él nunca dijo que era Dios. Nunca. Fue la gente la que lo endiosó. Pero Jesús siempre hablaba de su Padre. Mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que tal cosa. Fue la humanidad la que endiosó a Jesús. Fue un espíritu muy evolucionado. Lo es, sí. Jesús vino a enseñar el perdón. Y cuando estaba en una cruz clavado, porque a él lo clavaron a una cruz, para torturarlo, dijo, alzando la mirada al cielo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bajó la mirada y expiró. Pero en algún otro momento él también habló de sus discípulos. Y se refirió a un discípulo que para él era especial. Juan. Y dijo, Este es mi discípulo muy amado. Mi hijo muy amado lo llamó él. Juan. Juan. ¿Permites que te ponga Juan? En honor a él. Sí. Bien. Entonces Juan. En nombre del Maestro Gautama Siddhartha. Jesús. La energía del universo. Hoy te bautizo. Juan. 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 ¿Sientes que durante todo este tiempo has estado en la oscuridad? Sí, señor. Pues hoy. Jesús te va a recibir en la luz. Y no solo a Jesús. Los Maestros. Buda. Y muchos otros cuyo nombre en este momento se me escapan. Zaratustra. Etcétera, etcétera. No importa. Ya no los vas a ver en figura corporal porque son luces muy brillantes. Y van a estar esperándote en la luz. Antes de ir hacia allá, quisieras que mi amigo Lolo te perdone algo más. No solamente eso, que yo lo mortificaba. Solo eso, que yo lo mortificaba con esas ideas. Corto. Déjame un momento con Lolo. Lolo, perdonamos a Juan por eso. Y un poquito más. Sí, señor. Entonces, a ver, yo me llevo ya todas esas mortificaciones. Todas esas malas ideas, que no son malas, simplemente son ideas. Y el de malas es catalogación que le hacíamos los humanos. Ok. Entonces, a ver, yo me llevo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Y te voy a explicar por qué no son malas. Hablemos, por ejemplo, de prostituta. Pues resulta que yo le digo, prostituta, a una china, y ni siquiera me entiende. Ve, me está echando alabanzas. Qué señor tan formal, me está llamando prostituta. Y le digo lo mismo, a una árabe. Y dice, ay, alá lo bendiga, me está diciendo prostituta. Es cuestión cultural. Y una rusa ni siquiera me entendió. Igual, es cuestión cultural, lo que llamamos malas palabras o malos pensamientos. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, donde antes estaban eso que llamabas tú malos pensamientos. Si quieres, déjalos. O si quieres, colocas algo bien lindo. Un paisaje con árboles. Flores. Un manantial de agua. Una cascada de luz. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cosas bien lindas. Y te puedes imaginar tú ahí en ese paisaje, bañándote en ese arroyo de agua cristalina. Sintiendo la frescura del aire. Viendo ese cielo azul con esas nubes blancas. ¿Cómo te sientes allí? Muy bien. Súper, espectacular. Sí, señor. De maravilla. Juan, antes de continuar tu camino hacia la luz, ¿te quieres perdonar a ti mismo algo? Sí, el mortificar a Lolo. El haber mortificado a Lolo. Sí, señor. Entonces, perdónate. A ver, yo me llevo también esa culpa. Sí, señor. Culpa, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora, donde estaba esa culpa, coloca mucha luz. Alegría, felicidad, éxito. Señor. ¿Quieres continuar ya tu camino hacia la inmersión de luz que te corresponde? Sí, señor. Bien. Entonces, vete en paz. Sigue tu camino. Vamos, 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 vamos. Recoe todas las energías que tengas en mi amigo Lolo. Recoe todas las energías que tengas en otros cuerpos, en otros lugares, en otras épocas. Reúnelas aquí y sigue tu camino hacia la luz. Lolo, tú también envuélvelo en luz y ayúdalo a salir. Lentamente. Despídete de él. Cuando haya salido por completo, me dices. Ahora, todo ese espacio que antes ocupaba Juan, llénalo con una luz blanca muy brillante. Sí, señor. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora, con esa luz de amor que te llena, te envuelve, te cubre, te protege, que brota por todos los poros de tu ser, déjame otra vez con Rafael. Rafael, vuelve a percibir espiritualmente el cuerpo de Lolo y dime si está todo blanco. Sí, señor. Ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más blanco brillante o si oscurece con esta luz del universo. Se pone más blanco. Ok. Entonces, ahora sí, Lolo, cierra todas las ventanas que se han abierto en tu cuerpo. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Esto llama cerrar los chakras. Cierra, cierra, cubre con luz blanca. Cierra, 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 cubre con luz. Cierra, 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 cubre con luz. Y otra ventanita queda abajo junto a los genitales, también cierra y cubre con luz. Ok. Ahora que esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege, te aísla, nada más lo puede sucederte. Y en este momento te sientes lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de salud, lleno de bienestar. Lleno de armonía en todas las energías de tu ser. Y sientes como esas corrientes de energía bajan por tu cabeza hacia abajo. Van bajando por la columna vertebral, el cuello, la espalda. Continúan bajando hacia las caderas. Ahora bajan también por los murlos hacia abajo, las rodillas, las piernas, los pies. Al mismo tiempo, otra corriente de energía va bajando también por tu cabeza hacia abajo, el cuello. Y se va expandiendo por el pecho, los hombros, los brazos y las manos. Y todo tu ser va quedando armonizado con esa energía del universo. Poco a poco vas entrando en resonancia con el universo. Y todas las energías de tu cuerpo se armonizan. Y vas sintiendo una sensación muy agradable de bienestar en todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo está armonizado. Todo tu cuerpo en este momento está siendo recorrido por energías sanadoras, restauradoras, que van restaurando y sanando cada célula, cada fibra, cada terminal de nervios. Y vas sintiendo esa sensación muy agradable por todo tu ser. Y vas sintiendo esa sensación muy agradable por todo tu ser. Al comienzo, inicialmente, ustedes que están viendo me entienden. Y ya... Ahora, toda esa energía de amor recorre todo tu cuerpo, cada célula, cada fibra. Y todo se va armonizando. Ahora, que ese amor se crece más y más, vamos a ir al origen, la primera causa de ese tic. O tics que antes tenías, que antes te perturbaban. Voy a contar de unas cinco y tu mente te lleva al origen. La causa. Uno. Dos. Tres. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Tú eres Rafael. Cuatro. Cinco. Siento que empezaron a los trece años. A los trece años. Correcto. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Qué marcó los trece años? El guardar el secreto que tenía con Jimmy. Ajá. Que no valía la pena porque era cosa de niños. Correcto. Con razón el abuelo decía que para la bobada todavía no han inventado pomada. No existe. Ni la venden en Bogotá. Ni en Caracas. Yo la busqué en Estados Unidos, tampoco la pude encontrar. Entonces, a ver quién me llevó esa bobada. Sí. 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 ahora que ya tienes esa moto ahí en tu corazón ahora que sientes que ese amor empieza a crecer más y más hay por allí un par de zumbambicos incomprensorios para perdonar muy relacionados muy cercanos a Lolo son un par de zumbambicos que no comprendían lo que le estaba sucediendo a Lolo porque ellos no sabían de espíritus ellos no sabían de perturbación ellos no sabían de obsesión ellos no sabían de de estas cosas ¿nos perdonamos por ignorantes? sí señor entonces perdonamos a Augusto sí señor perdonemos a ese ignorante ok perdonamos vámonos vámonos perdonamos también a Alba perdonemos a esa otra ignorante ahora en este espacio que acaba de quedar libre puedes continuar poniendo cosas bien lindas bien agradables esa moto necesita una pista de carreras sí señor entonces coloque una pista de carreras bien espectacular ok y necesito el mejor piloto ¿ah? necesito el mejor piloto ah yo ah coloque todo eso bien lindo es su imaginación usted con su imaginación hace lo que quiera sí señor al fin y al cabo se está llenando de muchísimo amor y se lo ganó se lo merece ahora a ver a quién más te voy a dar ahora hay alguien muy muy importante no te digo el nombre te voy dando pistas es la persona más importante que tú te puedas imaginar y hay que perdonarle unas rabias a esa persona ¿ya sabes quién es? no sé a ver le voy a dar pistas porque tampoco la puedo poner bien fácil hace 21 años hubo en Bogotá una competencia olímpica importantísima los competidores parecían extraterrestres porque eran largos cabezones y tenían cola sí y había que pasar por unos laberintos oscuros muy largos vencer obstáculos aplicar estrategias usar inteligencia y daban el premio solo al primer campeón que llegara a un determinado punto y lo tocara ¿tú sabes quién ganó la competencia? sí sí señor yo la ganaste tú llegaste al planeta tierra como todo un campeón como todo un vencedor como todo un luchador pues bien sí señor quisieras perdonar a ese campeón si en algún momento tuviste rabia con él sí señor pues perdonemos a ese campeón ok perdón vámonos ahora en ese espacio te acaba de quedar libre cama a colocar vamos a colocar a mi mamá bien coloca a tu mamá Alba ¿hay espacio suficiente si quieres colocar más? a toda mi familia pues coloca a toda la familia ok ok como dicen listos para la foto listos ahora con ese amor que te llena te envuelve te cubre déjame hablar otra vez con Rafael Rafael antes de despedirnos ¿le quieres dar algún consejo final a Lolo? sí señor que no que no vea las cosas con con dificultad con morbo con porno con todo eso que vea las cosas naturalmente eso sí es bonito puede ver los mismos cuerpos es que hay mujeres muy lindas espectaculares es una obra de arte de la naturaleza entonces tenemos que esperar a que un artista griego haga lo que llama la Venus de Milo desnuda y todos la admiren en mármol o tenemos que esperar a que un Rafael pinte a una Madonna allá desnuda y todos dicen uy que belleza no el cuerpo natural es muy lindo sí señor tú no te imaginas todo lo que admiran las mujeres el mío con una foto que me tomaron a mí en la playa todas dicen wow tuercen los ojos y caen al piso como moscas es que lo que es bonito es bonito eso hay que reconocerlo sí señor entonces toma todo con naturalidad sí señor bueno Rafael y a mi amiga que está aquí al lado mío sí señor a Alejandra Arango ¿qué consejo le das antes de despedirnos? a Alejandra Alejandra yo le doy el consejo de de seguir haciendo lo que está haciendo de seguir ayudando para el bien de las personas que la felicito gracias Rafael ok bueno ahora sí Rafael nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en la luz y desde la luz sigas ayudando a ese cuerpo porque eres el mismo espíritu a ese cuerpo que hoy tiene Lolo entonces que la par del universo te acompañe siempre vete en paz Lolo prepárate que vamos a regresar ok vas a regresar muy muy feliz con una felicidad como si no cupiera en ese cuerpo en ese corazón sí señor una alegría infinita te sientes lleno de luz lleno de paz lleno de salud lleno de bienestar sí contaré de uno a cinco con cada número volverá regresando a ese cuerpo al llegar a cinco abrirás tus ojos recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo y esta noche y cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te sentirás maravilloso súper extraordinario todo un campeón y por la noche cuando tengas sueños serán profundos agradables reparadores y si en un momento dado tardas algo en dormir no te preocupes bastará con que tengas los ojos cerrados y pienses tengo los ojos cerrados estoy en la cama estoy descansando y tu cuerpo descansa sí señor uno comienzas a regresar poco a poco te sientes livianito livianito como una pluma de ángel dos sigue regresando sientes una sensación rara en todo tu cuerpo sientes que corrientes renovadoras restauradoras van restaurando toda la salud todo el bienestar en tu cuerpo lo recorren desde la cabeza hasta el extremo de los pies son corrientes de energía que están restaurando todo al valor no más al valor de fábrica tres sigue regresando te sientes el ser más feliz de todo el universo te sientes ese campeón que fuiste hace 21 años 9 meses pues despierta ese campeón que hay en tus genes cuatro sigue regresando preparado que va a despertar el campeón cinco despierta disfruta esa felicidad que estás sintiendo en este momento sí señor siente como esa felicidad que llena todos los poros todas las fibras de tu ser sí señor llora si quieres hacer exterioriza esa alegría que estás sintiendo sí siéntela y bienvenido a esta nueva vida sí muchas gracias muchas muchas gracias a las personas que están como estabas tú antes ¿qué consejo les das hoy? el consejo es que piensen las cosas naturalmente y que no y que vengan el doctor Aurelio pero como hay muchos que no pueden venir lo único que pueden hacer es mirar un video como este ¿permites compartirlo? correcto sí señor entonces hoy 18 18 de julio del año 2013 sí señor despedimos esta grabación desde Medellín, Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica ¿qué tal? ¿qué tal, papi? ¿cómo estás? bien bien tan contento ¿aú? sí ¿que tal? ¿sabes? ? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? esto se mueve ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, dar las gracias a ustedes, a la doctora, a usted doctor, por llenarme de ese espacio de felicidad y nada, para adelante, para adelante, todos los que en este momento tengan la condición que yo tengo, la tomen con naturalidad y sean felices, sean alegres, eso es todo, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, yo los bendigo y esto ha sido mejor, muy amables. Entonces despedimos esta grabación, Alejandro, entonces haga clic en el botoncito rojo. Gracias. 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 Gracias.